¿Qué carajo es lo que pasó con Don Omar? Don Omar estaba filmado, ¿verdad? Porque eso es lo que él dice. Nosotros sabíamos eso. Y él hizo un video hace unos meses en donde básicamente explicaba que él se sentía que tenía una esposa creativa que estaba engavetado. Pero eso es lo mismo que él decía, que él cobraba ahí con una peseta. Es ese mismo contrato. Bueno, me imagino. ¿Ves qué debe ser eso? Pero ese contrato era de cuántos años, cabrón. Porque me imagino, como lo dijimos en aquel momento, que hace... Don Omar terminó su contrato, lo había puesto el 6 de agosto, el 6 de agosto, el nuevo comienzo, ese yo había puesto... Era algo como un post. Un par de páginas lo habían compartido. Entonces, parece que él hizo un contrato, lo había firmado hace un montón de años, con un par de millones de pesos, cuando era negocio, hace 10 años, decían 2 millones a cualquier artista, cabrón, y se les allá los ojos. Pero ahora como el género está tan rápido, pues ahora, cabrón, 2 millones le dan a Kebo, cabrón, por 105 Fahrenheit, ¿entiendes, cabrón? Hay mucho más dinero ahora en el género. Y él se sentía preso ahí, que no quería ni trabajar, porque se le iban a ganar todo. Yo lo que pienso, digo, si es por duración o Kebo, era sol tal y ya, le habrá costado dinero. Pero ya salió ese contrato, eso ahora se supone que Don Omar, ¿a verdad? ¿Cuánto, cuánto ustedes piensan? ¿2 millones son buenos o es una mierda? En comparación con la cantidad de dinero que ustedes hacen. Eso no da para nada. Eso no da para nada. Eso fue lo que salió gente en el Lamborghini. Sí, claro. Muy bien, acá vamos. En verdad, 2 millones. Es que el problema es, lo que estábamos hablando antes de grabar, yo estoy en, digo, obviamente la pandemia generó una pausa, nosotros estábamos de gira, pero estoy en un momento cómodo en mi vida. Pero si yo fuese rapero, estuviera gastando como un anormal. Que si el carro, que si el avión, que si el equipo de trabajo, tener todo el mundo comiendo todos los días, está un poco cabrón. Y 2 millones de momento, no es negocio. Exacto, porque siguió subiendo, de repente no querían hacer nada, porque él dice, no, si esto están haciendo tanto dinero, ¿entiendes? Y aparte de que 2 millones hace 15 años, no son los 2 millones de ahora, ¿entiendes? Y si te lo tiraron aquellos años, digo, no sé cabrón, la cuestión es que se supone que ahora, si él se quejó, si Don Omar estuvo hablando de ese dinero, de que si yo soy el artista que me gano esto, y ahora está libre, pues se supone que por ahí ven, el verdadero palo. El verdadero palo. Y mucha gente dice, no, que si el mejor es Don Omar, no, el mejor es Daddy Yankee, siempre ha habido esa guerra, de quién de los 2 es mejor. ¿Qué tú crees que va a pasar? Un disco. Se supone que tiene un disco, ¿verdad? Un disco es lo que yo puedo ver. Él tiró uno hace poco. Sí. Pero nadie le hizo caso. O sea, un disco ahí era medio, yo lo escuché y tampoco era como que guau. Pero yo siempre he dicho, lo que estás hablando de Yankee, siempre he dicho que si Don Omar se llega a ver que he dado, o sea, en su pick, Yankee no estuviera quizá donde está ahora mismo. O sea, yo creo que fue también como un medio favor, el que este se le fuera del lado, porque ya no tiene la competencia. Pero si Don Omar se llega a quedar, le va a tener siempre esa sombra ahí peleando contigo. Y ahora le dice, y todavía la gente piensa. El mejor es Don Omar, pero como Don Omar lleva para el tal. Y el punto de los headphones, si quiere. Pero no se escucha bien aquí. Es que como lo tienes aquí. Ajá. Ajá, ajá. Es la que levanta y es que va. Dale. Yo dije, me lo voy a poner aquí, me voy a poner así. Dale, dale, dale. En verdad se escucha, estoy hablando. Se escucha, Carlito. Es que siempre han dicho que siempre ha habido esa rivalidad de Don Omar y Yankee. Pero Don Yankee se ha mantenido, cabrón Yankee. Mientras Don Omar. Ya, en verdad, ya alcanza la Yankee y está imposible. Estábamos en un maratón y tú decidiste a tomarte un Gator en una esquina y te quedaste tomado del Gator y fuiste al baño, te metiste en el trailer y el pana siguió corriendo. Y Yankee ha tirado tres palos al año. Yankee ha tirado tres palos, tres canciones que le generan. Si Don Omar es inteligente, deben llamarse y hacer una canción. Sí, pero si a Yankee inteligente le pichea y no, porque se monta tan bien. Podría ser. Y mucha gente se la da a Don Omar todavía. O sea, cuando tú le preguntas a cualquier artista, todavía Don Omar está. Es más versátil. Es más versátil. Todavía se le reconoce como un talento que es un estúpidamente otros niveles. Entiendo yo en el estudio que es como un caballote. No sé qué quiere decir eso, pero... Yo pienso que es más versátil. O sea, en cuestión de lo que pasa con la voz más que Yankee, pero... Porque Don Omar... Es un talento de cabrones, en verdad. Don Omar, que de repente como que empezó a tirar los vuelve. No, y fue... Era como un baladista. Sí, se fue comercial, pero yo creo que el problema de él tiene que ver más... Fue medio irresponsable. Ellos hicieron una gira juntos, pero Don Omar no llegaba, o sea, tuvieron que después quitarla, o sea, era como que... Difícil. Parece que tenía complicaciones, pero lo más probable era eso, el contrato, estaba aborrecido. Entonces, ¿cuándo fue que se venció el contrato? ¿Ayer o hoy? Ayer, 6 de agosto.